BTC Clínicas, recupera tus rodillas. ¿Cuáles serían los deportes que más nos originarían desgaste de cartílago en las rodillas? Claro que sí, doctor. Principalmente hasta el fútbol. ¿Por qué? Porque llevan a cabo ejercicios muy rápidos, es decir, sprints y también paradas continuas. Eso hace que el fémur sobre la tibia se llegue a desplazar de más. Exactamente. Segundo de los corredores. ¿Por qué? Porque llega a ocasionar que en la patela llegue a tener un roce directo con el fémur. Entonces hay un reblandecimiento del cartílago y se empieza a degenerar más rápido. Y por último los deportes de contacto, porque eso ocasiona una desviación propia de la rodilla del eje y pues hace que se muevan los huesos y empiece a chocar de un lado más que del otro. Por primera vez en la televisión vamos a tener la infiltración en vivo de una paciente que decidió recuperar sus rodillas en BTC Clínicas.